Soy el ratón, el corrido que no querían que saliera a la luz Hoy en día este corrido ha traspasado fronteras y se ha vuelto viral en múltiples plataformas con muchos artistas, convirtiéndose en un total éxito pero sorprendentemente dicha melodía en un principio estaba destinada a quedarse en el baúl de los recuerdos para una sola persona, quien no contaba con que estas líneas pronto se filtrarían de un lado a otro y terminaran por volverse todo un fenómeno situación que el autor de dichos versos en un inicio no imaginó pues se ha revelado que la canción nunca se pensó en lanzarla al público y solo se quedaría como una letra más dentro de sus composiciones Tito León, autor del tema y también cantante del grupo Código FM reveló a través de una entrevista en el canal de Pepe Garza la curiosa historia que tuvo dicho corrido antes de popularizarse pues este mismo cuenta que en un principio no tenía el afán de que el corrido se integrara a alguna producción de la agrupación o saliera como corte promocional, sino más bien lo había guardado para él razón por la que la primera versión de la canción originalmente en un inicio no estaba instrumentada al 100% y solo tenía como base al bajo quinto y su voz esta versión vería la luz en primera estancia en Whatsapp y ahí comenzaría a saltar a diversas plataformas aunque donde encontraría mayor difusión sería en Youtube tal hecho en primera estancia fue ignorado por Tito quien comenzaría a borrar la canción de la plataforma después de publicarse en cientos de videos aunque dicha acción de nada serviría ya que el fenómeno que comenzaba a tener el corrido era demasiado por lo que a pesar de estas medidas para conservar el tema en el anonimato sería nulo ya que seguían apareciendo más y más videos la bomba se detonaría justamente a finales de 2021 después de que cientos de artistas lo interpretaran logrando incrementar más el éxito del corrido aunque su versión destacaría del resto y acumularía millones de views aún no siendo grabada en studio por lo que a partir del mes de enero a dicha canción se le haría justicia y por fin vería la luz como corte oficial del grupo Código FM trayendo consigo una parte más de letra completamente inédita pues increíblemente la primera versión y que ya había visto el éxito aún no estaba completa cuéntame en los comentarios que te pareció la nota y si ya conocías esta historia y bueno hasta aquí el video si te gustó el contenido te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguna novedad del canal y todas sus noticias saludos gracias y Gracias por ver el video.